Música Y que rollo amigos de Youtube acá Mozo de Droid estamos en nuevo video mas de Minecraft Pocais en 0.16.0 Y bueno este video es para todas las personas que no les abre Porque a mi tambien me esta pasando Estoy grabando en mi tablet ahorita en la Shield tablet Y en esta tablet pues no me quiere abrir No me quiere abrir y descubri que si Borro los datos del juego pues abre Pero hay una manera mas sencilla sin que borren todos sus mundos Simplemente tienen que ir a la red A raíz de su CD card en mi caso pues Estoy usando S-File Explorer La cual es una aplicación totalmente gratis que les va a servir pues Para ver sus archivos tienen que ir a la raíz De su almacenamiento interno donde esta guardado Pues su juego donde tiene instalado Minecraft en mi caso Es aqui y tienen que buscar pues La carpeta llamada Games Que es donde se encuentra todos los archivos de Minecraft Le dan click y van a ver que aqui estan todos Todos los archivos de Minecraft en mi caso tengo muchas cosas Que posiblemente esten como que entrando En conflicto no tambien quiero mencionar que Es normal que ahorita este habiendo fallas Que se les cierra y demas son builds son beta Son inestables son para que probemos los errores Y ya despues saquen la version estable final Y pues sin errores Entonces es normal no es como que para que se enojen Conmigo o con los youtubers en general De que es que no me abre que dislike que muérete Tampoco es manera de comportarse creo yo Porque bueno igual los youtubers estamos haciendo Pues un esfuerzo en traerles las novedades A pecas y demas y pues hay gente Que si no es muy pues No es muy amable en ese aspecto no Tienen que entender que esto pues es beta Tiene errores es normal no se preocupen Ya posiblemente en la build 2 Ya funcione sin ningún problema Pero por el momento lo que tenemos que hacer Es renombrar esta carpeta llamada games Le vamos a poner games Old Pueden ponerle como quieran Yo le pongo games old Pues para diferenciar no Una vez que le cambian el nombre Pues ya minecraft ya no la va a leer Y ya va a poder cargar minecraft Pues bueno como pueden ver minecraft Ya me va a cargar Pero bueno van a preguntarse Como les decía Y mis mundos que va a pasar con todo Mi progreso Mis cosas Mis ajustes Como pueden ver Antonio mi skin El menú se ve gigantesco Y bueno todo se ve horrible Vamos a ver ajustes De video Vamos a hacerse pequeño No me gusta así de grande Ahí está Pues bueno como pueden ver Ya carga Pero van a ver que no tiene ningún mundo Entonces Lo que van a hacer es crear un mundo nuevo Vamos a darle en crear Así lo que sea no importa el mundo De lo que trate Nada más crear un mundo nuevo Se esperan a que se cree Depende de su dispositivo Lo que tarde Bueno ya creamos acá un mundo Y bueno volvemos a abrir Nuestro navegador de archivo favorito Y vamos a notar que la carpeta games Se volvió a crear ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un mundo Aquí va a estar pues El mundo que acabamos de hacer Es este Pero bueno van a preguntarse ¿Qué ha pasado con mis viejos mundos? Pues bueno van a tener que moverlos manualmente Uno por uno Para ver cuál es el problema O por qué Entonces es un poco pues pesado Pero igual vale la pena Porque así ya carga minecraft Y van a poder ver cuál es el mundo Que tal vez no es compatible O qué carpeta es la que no los deja Iniciar el juego Porque es una carpeta Ahí Que es lo que no los está dejando En este caso Pues tengo yo muchas carpetas No sé si sea la carpeta De Resurfpack No sé si sea la carpeta De todos los mods Que tengo instalados Algunos de esos archivos Que están viendo aquí Es lo que no me permitió Iniciar minecraft Pero bueno Los mundos se encuentran En la carpeta minecraft worlds Y aquí tienen todos sus mapas Pueden copiarlos todos de golpe Si quieren Si tienen problemas Si se les sigue cerrando Les recomiendo que copien Uno por uno Y cuando vean que se cierra Pues ese mundo ya no lo copian Por el momento Posiblemente en la build 2 Ya solucionen esto Y no tengamos que hacer Todo este rollo Pero vamos a copiar Todos los mundos A ver que pasa Las texturas No las voy a copiar A lo mejor ese es el problema También siento yo Vamos a darle en copiar Vamos a nuestra carpeta Games nueva Con punto maya minecraft worlds Lo pegamos Va a tardar bastante También porque tengo Muchísimos Muchísimos mundos Todos los que me han enviado Ustedes Los de las texturas Los que he hecho yo Para reviews Y bueno Es un relajo de mundos Que tengo Pero así es como se soluciona Como pueden ver Minecraft ya carga Y con esto que estoy haciendo Pues estoy copiando Mis mundos de vuelta Entonces así ya no pierden Sus mundos Y pues pueden Ahora si que también Respaldarlos Esto también le sirve Como para respaldar mundos Vale creo que ya se está Terminando de copiar Son bastantes mundos Les digo son 773 megas De mundos que tengo yo Dirán para que Bueno es que me gustan Muchos mundos Que luego me envían ustedes Y me los quedo De recuerdo Y de repente juego ahí O de repente hago Las reviews en esos mundos Si han visto Y pues bueno Está tardando bastante Y pues ya terminó De copiar todas mis carpetas Con todos mis mundos Como pueden ver En la carpeta Com.mya Minecraft worlds Y aquí están todos Todos mis mundos Y ahora lo que vamos a hacer Es abrir minecraft Y en teoría Tiene que funcionar Sin ningún problema Creo yo que los mundos No tienen que dar problemas Sino que era algún otro archivo Que estaba en esa carpeta Tal vez Y bueno como pueden ver Acá están todos Nuestros mundos Sanos y salvos Todo carga sin ningún problema Ya carga minecraft en general Entonces el detalle es esto Que hay algo en esa carpeta Games Que no es compatible Con esta versión Y hace que se crashe Y pues nada más Siguiendo esos pasos Que les acabo de mostrar Y van a tener su minecraft Funcionando Con todos sus mundos Intactos Así que bueno En parte gracias A todo por este video Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante El link de Spire Va a estar en la descripción Obviamente también en la APK Va a estar en la descripción Y bueno Todos los datos y todos los recibidos De esta versión Va a estar todo en la descripción Así que nada Se cuidan Y bye